Vamos a ganar en todos los ritmos de hoy Esta tarde es una pasión diferente Es para siempre venido 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 Saño, escuchá esta tarde ha venido Es para siempre venido Es para siempre venido Vamos a ganar en todos los ritmos de hoy Vamos, vamos a la banderita Vamos a ganar en todos los ritmos de hoy Vamos a ganar en todos los ritmos de hoy Vamos, vamos a ganar en todos los ritmos de hoy Vamos a ganar en todos los ritmos de hoy Quiere ver de campeonato Vamos donde es vamos donde es Vamos donde es a ganar ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos a ganar! ¡Vámonos, vámonos, vámonos a ganar! ¡Vámonos, vámonos a ganar! ¡Vámonos, vámonos, vámonos a ganar! ¡Vámonos, vámonos, vámonos a ganar! ¡Vámonos, vámonos, vámonos a ganar! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Gracias! 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 ¡Adiós! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!